¿Cuándo una persona, una mujer en concreto, también el hombre, que puede padecer de cáncer de mama, pero digo, cuando ya se palpan un nódulo, ¿ya hablamos de que eso puede ser un cáncer? No, mira, es una pregunta bastante frecuente. Las pacientes se palpan algo y obviamente lo que deben hacer al palparse un nódulo o alguna diferencia en las mamas, con lo que ellas están acostumbradas a ver o a palpar, es muy importante que consulten. Yendo a tu pregunta, no quiere decir que haya algo malo. Hay un montón de patologías benignas que pueden generar algún tipo de nódulo, pero siempre un nódulo de reciente aparición implica que tengamos que estudiar a esa paciente. Ahí empiezan a jugar una serie de cuestiones que vemos en el consultorio, que vemos en la anamnesis, cuando hablamos con la paciente, cuándo apareció, qué tipo de crecimiento tiene. Después tenemos que examinarla, por supuesto, a la paciente. Y son muy importantes hoy en día todos los métodos de diagnóstico que tenemos, que son métodos que nos ayudan a categorizar a ese nódulo si tiene mayor o menor riesgo de tener algo malo, por supuesto. Hoy en día los métodos de diagnóstico son muy precisos. Tenemos mamografía, las mamografías son de una muy buena definición, han evolucionado muchísimo desde que aparecieron los primeros mamógrafos al día de hoy. y tanto en mamografía como ecografías mamarias y ni hablar las resonancias nuclear magnéticas de mama nos permiten categorizar ese nódulo en si tiene mayor o menor riesgo de ser algo malo. ¡Gracias!